Nosotros nos encargamos acá de ensamblar las computadoras del Ministerio de Educación que posteriormente son distribuidas a los centros educativos públicos del país. Hasta la fecha hemos ensamblado un poco más de 21.400 computadoras. Son cinco pasos los que nosotros tenemos acá en la planta que están dentro de la línea de producción. Entonces el primer paso es la preparación de kit de ensamble. Ahí se encargan los compañeros de recolectar todos los componentes que tenemos nosotros en bodega. Estos componentes son trasladados al paso dos, que es el ensamble. Entonces acá son ensambladas todas las partes, todos los componentes para dar ya vida al producto terminado. Paso tres, acá los compañeros se encargan de hacer la instalación de software y control de calidad para ver que el equipo sí rinda como debe ser. También se hace una inspección física, una inspección cosmética de todas las computadoras para verificar que el equipo no lleve rayones, que el equipo no esté quebrado, que todo el software funcione bien. Luego tenemos el paso cuatro, que es la reparación por no conformidades y el paso cinco, que es el empaque. Entonces acá el compañero ya se encarga de almacenar las computadoras, asignarle un número de serie y luego esas computadoras ya son almacenadas en nuestras bodegas. Gracias. 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 Gracias.